este último sábado 10 de diciembre llegó a su final el gran show donde gino pesaresi se convirtió en el ganador de esta última temporada de reality 2022 con 373 puntos gino se llevó la tan ansiada copa más 20.000 soles de premio el ex chico reality durante todas sus presentaciones obtuvo muy buenas calificaciones especialmente su primera presentación la cual asombró a todo el jurado llegando así a obtener la más alta calificación y así fue como gino pesaresi se consagró como el bicampeón del concurso de baile de la ceñito y el segundo puesto fue ocupado por el actor santiago suárez gino pesaresi agradeció a todas las personas que confiaron en él desde un inicio además agradeció a toda su familia por siempre apoyarlo atención son 333 puntos 4 puntos más el segundo lugar esta copa es para ti chino pesaresi chino pesaresi lobo se fifth este madrid en esto después ahí in esto домой a y ve y y y ¡Suscríbete!